amigos hoy me encuentro en córdoba veracruz una ciudad con bastantes costumbres leyendas y tradiciones en esta ocasión voy a visitar el parque iluminado en su primer año está situado en la alameda de córdoba acompáñame a visitar en este vídeo y si quisieras venir la entrada es gratis estará todo el mes de diciembre y y y y y y y ¡Gracias! Amigos, tuve la suerte de ver el show de una banda musical que tenía un ambiente muy bueno, la verdad tocan bastante bien y también vi el desfile de su partido. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte superior de la Alameda me encontré que había un show de payasos, el cual se veía la verdad muy entretenido, ahí había bastante gente, también había una temática de unas casas que están decoradas y con luces para el interior para que los reyes de la casa puedan disfrutar, al igual que estaban disfrutando también del espectáculo de los payasos. ¡Gracias! Tuvimos la oportunidad de meternos a una cúpula iluminada y ver sus adornos con las luces LED que iban cambiando. En el interior tienen un nacimiento que hace alusión al 24 de diciembre o se hace la navidad.